Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Imperio. Vamos a incorporar a este héroe a Baltasar Gelt y vamos a enviar a este cazabrujas a Aldorf, que tenemos la misión del Sello de Plata. Entonces, que es plegar a un cazador de brujas en la provincia. Nos dan 1500, así que sinceramente, por mi bien. Vale, vamos a ver si podemos resolver el asunto de estos pretones el turno que viene. Vamos a necesitar un buen contingente en Barabon para ello. Pero bueno, yo creo que el turno que viene estaremos parados. Me preocupa un poco el sur, los enanos no están en sus mejores momentos. Pero bueno, vamos a tener que confiar en ellos un tiempo por lo menos y ya está. Podría ir por el sur, recuperar tropas aquí, pero sinceramente creo que me sale más rentable. Hay una marcha avanzada interesante hasta aquí. Y con este otro ejército de encontrarnos en Essen con el emperador. Y poco a poco ir subiendo hasta llegar a las tierras yermas de caos. Vamos a construir aquí. No sé ya, no creo realmente. Quizá hay infantería en el sur. No creo que nos venga mal. No creo que sea una mala idea realmente. Necesita este ejército firme. El turno que viene a invertir en estos territorios. Pero hasta el turno que viene nada. Con lo cual, vamos a pasar turno ya. Vamos a acercarnos más a... A los guerreros de caos. Creo que se unirían a mí si se lo pidiera. Los guerreros estos de Ausland. Pero aún no se lo voy a pedir. Vamos a aguantar un tiempo. Cinco turnitos, o sea. En cuanto destruya esta segunda oleada, les ofreceré que se unan a la... Confederación. Al Imperio. Y probablemente acepten. Deberían. De hecho, estoy seguro de que aceptarán. Lo vimos hace un par de episodios o así, ¿no? Que aceptaban. El problema es que es muy incómodo. Teniendo ejércitos enemigos en las fronteras. Porque básicamente les hago el favor de eliminar las defensas de las ciudades. A cambio de simplemente tener un ejército y probablemente estar incluso peor económicamente. Por la victoria. Misión disponible. En una batalla elimina a un señor que sea enemigo de Ausland. Bar, Scalings o guerreros del caos. Recompensa. Marinero. Eh. Nada del otro mundo. Sin cerrar. Pero sí que les quiero ayudar. Así que... Oh. Rebeldes. Se me había olvidado. Va a ser un problema. Bueno, no. No pasa nada. Iba a ser un problema. Por el tema del desgaste. Pero no pasa nada. Porque puedo poner una marcha forzada y acampar en esta ciudad. Daño por proyectiles de la artillería. Puede ser bastante interesante. Parece poco, pero puede ser bastante bueno. De todas maneras no me fío nada. Vamos a ponerle ya el grifo imperial. A este... Buen patriarca Hans, el sabio. Esto es el desgaste. Está muy bien. Conquistar Essen ahora mismo creo que podría ser una mala idea en potencia. Pero creo que es sinceramente una buena idea. Así que... Vamos a colonizarla. No os preocupéis por el dinero. Lo vamos a conseguir ahora. En teoría. Y el problema es ese. Vamos a estar dos turnos por aquí vagando. Recuperando muy pocas tropas. Oh, 2600. Mucho más de lo que me imaginaba. Vamos a conseguir los 1500 el turno que viene. De esa misión. Y... Enviar este ejército al norte. Creo que nos haría un buen favor poner campos en este territorio. No, no voy a invertir. No por el momento. Vamos a hacernos con esta ciudad. De una vez. Mucho menos dinero de lo que me imaginé. Pero algo es algo. Lo suficiente. Así que no me puedo quejar. Este ejército... Tiene que ser disminuido. ¿En serio aceptabas tener un Pegaso? Hostia. Vale. Acepto bastante rápido el tema de los Pegasos. Te van a deber al grifo. Amigo con un grifo. Así ya de risas. Se lo va a pasar muy bien. Estáis sin impuestos, cabroncetes. Y os seguís quejando. Es algo fascinante para mí. Ya sé que sois vampiros y tal, pero... No sé. Sería un detalle que os portaseis... Adecuadamente, al menos. Todos los vais a rebelar igualmente. Así que, en fin. Quiero eliminar este ejército. Sí, lo sé. Debería eliminarlo. De hecho. El problema es que... Aún no. Aún no. Hasta que estabilicemos esto. No es una buena idea. No es una buena idea para nada. De hecho. Puse a bajar la cantidad de tropas. Sí. Pero por el momento está bien. Vamos a hacernos con esta ciudad. Vamos a completar este territorio. Por fin. Es muy importante para mí. Y por eso es la reducción del caos. Así simple. Simple, pero importante. No es tan mala idea tener... En todos los territorios disponible... El reclutamiento de infantería. No es una mala idea para nada, de hecho. Sobre todo teniendo en cuenta lo gigantesca que es Tablaheim. Llega hasta ahí, hasta la frontera. Creo que es una buena idea. Pensando... En los conflictos venideros. Bueno. Nos ha dado dinero. Nos ha dado lo justo, pero nos ha dado. Así que... Muy contento. Y ahora tú, amigo mío. Vuelve aquí. Para combatir la corrupción vampírica. Y esto irá poco a poco. Poco a poco. La corrupción vampírica bajará. Pero muy poquito a poco. Bien. Hora de pasar turno. Tecnología. Esto nos va a venir muy bien. Lo del orden público me vendría bien. Pero sinceramente preferiría más reducción de caos. Este me gusta. Yo voy a disparos. Pondremos el siguiente turno. ¿Vale? Veamos qué nos espera. ¿Qué nos depara? Esta horda de caos. Kolek se está adentrando. Bastante. Pero no me tengo que preocupar por Talabheim. Es más. Me preocupo bastante por Wolfensburgo. Algunas noticias que... Sus ejéritos están bastante separados. Con lo cual podríamos enviar un ejército a Wolfensburgo. A Wolfensburgo. Mejor dicho. Para encargarnos de ese ejército. De caos. Este liderazgo nos va a venir bastante bien. Porque en los próximos turnos pretendo pelear. Y nada. Aprovechar para destruir a Arkeon. Sería una buena idea. Porque a Kolek le llevará tres turnos. O dos turnos mejor dicho. Llegará a Talabheim. Nosotros peleamos el turno siguiente y luego volvemos a Talabheim. Además necesitan un turno así de asedio en Talabheim. No lo vamos a asediar y asaltar instantáneamente. De todas maneras falta Sargeld. Mejor que vayas. Por si acaso. Mejor no arriesgar. Combate la herejía. Vamos a desplegarlo. Para que consiga experiencia. Me gustaría reclutar muchos sacerdotes de estos. El tema es que... Para agentes. Porque no sé. Puedo tener ocho o así. Es una burrada. Realmente. Pero... El problema es que son caros. Son muy caros. Vamos a enviar a este mejor. Por aquí. Para ir a por Kolek. Y al emperador lo vamos a enviar haciendo una maniobra en pinza. Turno que viene. Este turno que descanse. Pegasus al 21. Quiero esto. Necesito que aguanten. El orden público. Eso es lo que necesito realmente. Podría quitarle los impuestos. Me lo pensaré. Durante un tiempo. No sé si valdrá la pena de todas maneras. Vale. Ahora voy a pasar turno de nuevo. Vamos a poner la lluvia de disparos. Y vamos a ver qué ocurre. Arkeon, Arkeon, Arkeon. Por favor, ataca a la ciudad. Oh, me va a atacar a mí. Es una buena idea. Realmente atacar a mí. Parece que se quieren concentrar en mi territorio. No en la ciudad de Wolfenburgo. Hombre, es respetable. La ciudad de Wolfenburgo está bastante bien defendida. Tiene un ejército entero dentro de ella. Sin contar las defensas que tendrán ya de por sí. Y que serán bastante importantes. Así que... Es comprensible, la verdad. Es comprensible. Estaría bien que Wolfenburgo me ayudase. Pero no lo va a hacer. Vamos a reposar en... Hergit. Y tú... Tírate a la baje. Los planes siguen su curso. Y creo que van a ir bien. No os preocupéis. Van a ir sobradamente bien. Un poco desgaste. Y creo que lo llevamos a ver. Necesito bajar esta corrupción más rápido De todas maneras sigo pensando que podremos controlar este Desorden público Sé que lo vamos a poder controlar Bastoñe Un territorio un poco tenso también Ahora mismo Pero creo que lo vamos a poder controlar también Cruce de 200 Así que la verdad estaría bastante bien poderlo controlar Sin puestos Podría quitar el ejército No Entonces vale la pena Podremos controlarlo Estoy convencido también Vale Toca mover Ficha otra vez Como alante Los grifos Yo quiero uno Quiero uno Matita sea A ver que queremos aquí Vale Espero que estemos bien Más nos vale estar bien Realmente Va a empezar el jaleo De todas maneras creo que está bien planteado Me hicieron caso O sea En mi mente Estaba la idea de ¿Por qué no saca Wolfsburg O sea Ostland Su ejército de la ciudad Y me ayuda Contra este ejército de Arkeon No me lo esperaba Quería que lo hiciese la ya Pero no me lo esperaba Que lo fuera a hacer Grata sorpresa Por parte de la inteligencia artificial De campaña Muy muy grata Muy bien hecho Ya Muy muy bien hecho Lo has leído perfectamente Esto de cruzar No tengo ni idea Lo que es Quizás sería mejor Lo de leer Un poquito Vale Perfecto Para estos Va a ser una batalla fácil Pues yo creo que es digna De luchar Va a ser muy muy dolorosa Y hay mucha sangre en juego Así que vamos a pelearla Y además Supongo que queréis ver Pelea Contra Arkeon Yo querría Así que Vamos a pelearla Eso sí No os garantizo Lo de pelear contra Kolek Porque La La emboscada Basta Que le va a caer a Kolek Va a ser brutal Dos ejércitos y medio Le van a caer encima Así que No es que le espere Un buen rato A Maese Kolek Vale Vamos a reforzar A nuestros compañeros Les va a hacer falta Nadie en batalla No es Ni la mitad de buena En lo que es En campaña Por lo visto Así que Vamos a ayudarles Ya ¿Quién es el que tiene pegadas A vosotros? Tú Del medio Bueno Por lo menos No atacan Nuestros enemigos Están defendiendo No me gusta No me gusta este terreno Para mis fusileros No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada No tendríais que haber dado tanta prisa No tengo ninguna habilidad Así que vamos a dejar que pelear contra los carros Tiene ventaja Porque los carros No pueden aprovecharse De ese Número Basto De unidades que tienen Por suerte Lo que vamos a hacer nosotros Es encargarnos de La reta guardia Al enemigo Fuera No, no, no Encargarnos de los carros No quiero que huyan Nerfeados A lo máximo No debería ser un problema Es un problema el tema de los carros Porque huyen Pero vuelven instantáneamente Pero bueno Vamos a tener que lidiar con eso Espero que estéis haciendo bastante daño Por lo menos Sigo creyendo que deberíais haberme esperado ¡Ansiosos! Vamos a ayudarles ¿Te encargas? Si te encargas de ese cañón infernal Eres el amo, tío Es una muy buena Idea Ataca 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 Ahí Da igual Demos de tiempo Al personal ¿En serio? ¿Habéis perseguido a la caballería? Como si no hubiera un mañana ¿O qué? No me esperaba ese detalle Pero bueno Vale, ya disparamos Vamos a retroceder Vale, van a llegar en breves Vamos a obtenerlos Volved Sal de la mochedumbre Sal de la mochedumbre Me gusta esta formación Es extraña Pero me gusta Vale, bien Y si Es muy extraño Lo asumo Es muy rara esta formación Le tenía que haber dado al gigante Tenéis alcance ya Compañeros Muy poco Inteligente sería atacar Con estos héroes Vamos a retroceder No es el momento aún Archeon Muérete por favor Vale Hora de atraparlo No te estás metiendo En el sitio más cómodo Del planeta precisamente Amigo mío Pero bueno Va a ayudarte Está bien entretenerlo ahí Obviamente no lo quiero suicidar Pero bueno Vamos a usarlo para entretener A los enemigos Nos vendrá bien No se te ocurra huir Vale, quiero huir Está todo under control Mad friend No huyas Vale Ya volvió Vamos a controlarlo Un poquito más esta vez Awaiting orders Moving now As speed Ready As speed Yes my lord Ready For the emperor Bien Espero que funcione Se rendirá ya Debería Para que les pongo El nerfeo de MLS Y total En fin Cosas del bueno de Kaze No pasa nada No se vio O será por Archeon Vamos Vamos Matarlo Buena victoria Buena victoria Por suerte No fue un problema Que la yata Casi tan rápido Nos asapañamos bien No, no, no No subas Vamos a llegar con Con el héroe Y con la caballería Igualmente No pasa nada Bien Victoria Archeon ha caído Otra vez No hemos tenido muchas bajas En nuestro ejército Pero Nuestros compañeros No pueden decir lo mismo Madre mía Archeon Se hizo casi 120 En serio Es una barbaridad Es muy duro Vale Vamos a destruir Al ejército de Archeon En este turno Y vamos a destruir Al ejército de Kolek En el Turno siguiente Diría yo No creo que lleguemos Con Con Carl No creo Está muy lejos aún Lo que me gusta De pelear contra el Kaos Es que son unidades carísimas Te da muchísimo dinero De derrotarlos Además de Luego digamos Lo que viene siendo Saquear cuerpos De por sí Bien A ver si mejoras un poquito Eres un poco noob Aunque la verdad es que Ayudó bastante Voy a atacar igualmente Con tres ejércitos A Kolek Este turno Ahora que lo pienso Ni siquiera necesito a Carl No veo otra opción Por supuesto Uso a Carl Porque tiene lo de recuperar tropas Extraordinariamente rápido Y la verdad es que Me viene genial Para las colonizaciones Y demás A las provincias Por el Cometo Es el tiempo Por el Cometo Por el Cometo Y la verdad es que Es el tiempo Por el Cometo Y la verdad es que Si no lo entiendo No me digas No me digas Que estás en marcha forzada Me cago Bien Oh Y con esta batalla Destruimos al caos ya Pensé que nos quedaba Una oleada más Oh 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 Que decepción Pensé que íbamos a tener Más jaleo con ellos Ja 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 Bueno Pues Gran victoria Contra el caos Y el ejército De desigual Hola Es raro Bueno Es lo que hay Ja 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 Hemos destruido al caos Esta oficina ha sido Arrasada Guerreros del caos No queda nada de ellos Salvo el eco de la risa De los dioses De guerra No sé O sea Es raro Es raro Llegas a verlo Y enviaba A Carl Franz A encargarse de ello Pero ¿What? Cosas del destino Tío De la vida Es lo que hay Ja ja A veces funciona Y a veces Nope Bueno Pues muy bien Este ejército Se encarga De Arkeon Se encarga De Kolek Y Acaba con El mal Del caos Uff Esto Esto es un buen Buffo Uff Rico El Empire Nah Este tengo que ponerle El guerrero Vale Pues Muy bien Muy bien ¿De qué nos encargamos Ahora? De los orcos De los orcos Pues la verdad Es que era la buena idea De hecho es que Tenemos que encargarnos De los orcos Si no recuerdo mal Nos falta Ausland Creo que este es el momento Más que adecuado Para unirlos A nuestra confederación Así que A ello Una buena manera De celebrar La victoria Frente al caos Oh dios Oh dios Oh dios Mío Que locura Vale Necesito una armería Aquí Que locura De territorio Que bueno Como se nota Que tienen Murificaciones La EA Y la hostia De ellas Siendo claros Eh Pff Quito murallas Reforzadas Probablemente Si Vale Baltasar Tengo que reclutar Más tropas Contigo Menos 12 Menos 12 ¿Qué? Eventos Ah claro Cierto Se me había olvidado Ese pequeño gran detalle Puede que sea un problema No muy problemático En sí Pero Un problema Esto está A menos 19 Creo que lo podemos Tratar Tienen templos de Sigmar Están muy Están reforzadas Las ciudades Está bien Está bien Lo único que este turno Si nos atacan esta ciudad La vamos a perder Sin ninguna defensa Pero bueno Por lo demás Cojonudo Y esta también la perderíamos Vale Eso sí que sería un problema Me gustaría no perderlas Miradlas Miradlas Tío Están mejoradas Hasta decir Basta Esto fuera a mi vista Una armería aquí Una armería aquí Fuera a mi vista Esto Fuera a mi vista Fuera a mi vista Tanques tío Tanques Contra los orcos Y si Necesito Semigrifos No esta cosa No os va a tener Que relutar Creo que son 4 turnos Pero bueno Es el precio Que hay que pagar Así que es lo que hay Bueno Espero que La corrupción Del caos Baje Y no poco Creo que debería Bien Corrupción Aquí va a bajar Bastante rápido Claro El caos No tanto Bueno Poco a poco Poco a poco No es fácil Conquistar Silvania Y mantener Los territorios De Silvania Sin tropas Para mantener En los territorios De Silvania Es difícil Pero ahí Nos las hemos apañado Bastante bien Estoy muy contento Está yendo Todo bastante bien Además Bertonia está Avanzando bastante Está ganándole La guerra A Stalia Y eso Me vuelve feliz Muy feliz Pero tengo que enviar Ejéritos al norte Para combatir A estas incursiones Ah no Es incalculable Tanto Que rivalizo Hasta con los dioses Del caos Una época de paz Cuando la última horda Del caos Es expulsada De la faz De la tierra Se cierra Un terrible silencio Más que un silencio Una ausencia De sonidos Una anulidad Que recuerda El vacío Destructor De todo lo De que todo Lo consume Toda la creación Se detiene Y se contiene El aliento En anticipación Al gran Cataclismo Vale En caso Que tenemos que echar A estos también Que molestan Tú Tira para el Norte Diría yo Es más De hecho Debería eliminar Este ejército Pero en vez de eliminarlo Vamos a Beneficiarnos Un poquitín Cañones No sería una mala idea ¿Sabéis por qué? ¿Por qué vamos a tener tanques? ¿Qué? ¿Qué significa? Vamos a meterle Más la forzada Para entrar en la ciudad Y que recuperen más rápido Las tropas Siempre está bien Aunque no podremos reclutar Pero bueno No pasa nada Y esto No lo voy a tocar aún Vamos a enviar primero Al ejército No quiero tocar nada Porque total Puedo perder esas ciudades En 1 o 2 turnos Y no creo que rente Sinceramente No creo que rente Y este ejército Vamos a enviarlo A marcha forzada Ahí Vale Hay que redistribuir las fuerzas Por los territorios No sé si quiero No sé si quiero El luminarca ese ¿Dónde lo teníamos? En un territorio Lo teníamos Y no creo que haga falta No sé en cuál No sé que lo teníamos Igual lo destruí ¿Quién sabe? Me conozco Soy capaz Ah Aquí ¿Veis? Esto no creo que lo necesitemos Aquí Vamos a destruirlo Ya lo voy a tener Aldorf Que esté en Aldorf Me llega Realmente Para mi gusto Por lo menos A ver Bonfort Es molesto Hasta decir basta Pero bueno El turno que viene Entre 2, 3, 4 turnos Estarás bien Aceptablemente bien Por lo menos Y bueno Esto tenemos que combatir Esto lo tenemos que combatir ya En orden público Hmm 6.000 eh Podemos esperar un turno Son 700 eh Ahora sí que vale la pena Ostermark Por otro lado No No a la pena Pero valdrá la pena Maldita sea Aquí paga todo el mundo Caral A ver Ejercitos Hmm Todo bien No mira Tenemos que subirlo Pasando Otro turno Y bueno Lo que vamos a hacer aquí Es acabar el episodio ya En el próximo capítulo Pelearemos con estas Tribus Tenosca Estabilizaremos Las circunstancias Del norte De nuestros territorios Y Bueno Espero que con suerte Se pase pronto el evento Creo que Son un puñado de turnos Aguantaremos Ese puñado de turnos Y En cuanto esté todo Reorganizado Será el momento de Acabar con nuestros enemigos Así que nada gente Nos vemos Hasta entonces Un saludo Yes my lord Right Gracias por ver el video Gracias por ver el video